Estoy súper contenta porque mi esposo me adelantó mi regalo de valentines y es ese, este, difusor de aceites esenciales Súper chivo, cambia de color y todo y ahorita lo tengo con lavanda entonces todo este cuarto huele a lavanda y súper relajante, me súper encanta siempre he amado los aceites esenciales pero nunca había tenido un difusor estoy feliz Hola a todos, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar 5, 5, quiero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón les voy a enseñar 6 productos de maquillaje que son duplicados económicos de productos de maquillaje más caros no confundamos porfa duplicados con réplicas réplicas estamos hablando de maquillaje falso que jamás compraríamos sino que duplicados, es decir, productos que hacen exactamente lo mismo uno que el otro solo que yo les voy a dar opciones súper económicas de productos que son mucho más caros ya he tratado de tenerles opciones que se vendan aquí en El Salvador pero en algunos casos me ha sido imposible en esos casos les voy a dejar los enlaces abajo de a dónde lo pueden comprar en línea la mayoría les tengo opciones que venden aquí en El Salvador tengo otro video como este con otro set de productos duplicados igual se los voy a dejar, siempre se me olvida de qué lado es creo que es aquí o aquí o abajo en la información del video se los voy a dejar el enlace para que vayan a ver ese otro video si aún no lo han visto para los que no me conocen soy Alicia, soy de El Salvador y hago videos de este tipo y de otro tipo pero son chivos así que les pido que se suscriban para que no se los pierdan ok, vamos a empezar el primer producto que les quiero mencionar es este polvo compacto de la marca MAC estos polvos, no recuerdo cuánto andarán costando aquí en El Salvador lo venden pero es caro pues, yo no sé, 30, 25, 30 por ahí entonces es súper chivo, tiene cobertura, tiene su esponjita, tiene su espejo y yo lo ando todo el tiempo en la cartera porque lo que hace es que sirve para retocar más que todo la zona T yo tengo grasa en la zona T, entonces durante el día pues a veces tengo necesidad de retocarme esas zonas, ok, pero es caro, etc, etc entonces les tengo dos opciones que venden aquí en El Salvador que he comprobado a mí me funcionan exactamente igual ok, el primero es de la marca Vogue Vogue lo venden en varios lugares aquí en El Salvador también en la información abajo voy a tratar de dejarles un video que yo hice acerca del maquillaje Vogue aquí en El Salvador pero es el que dice máxima cobertura ahora, no tiene espejo, no tiene esponjita y entonces como que para andar en la cartera pues no es igual de cómodo que el de MAC pues porque si lo andas en la cartera sin espejo y sin esponjita es como... como, ¿verdad? pero sí a mí me funciona igual este es el que tengo en el dedo de en medio quizás el tono pueda que no sea exactamente igual pero la verdad es que a mí, o sea, todo el día me absorbe la grasa, me matifica me matifica, difumina cuando ya los poros se me están empezando a ver así que el efecto, la duración y la efectividad es igual pero les tengo otra opción que por lo menos tiene esponjita o sea, no tiene espejo pero por lo menos tiene esponjita que es este de Wet n Wild que se llama Cover All y entonces lo mismo, o sea, por lo menos tiene esponjita entonces yo lo que hago es que me retoco en el carro o en un baño y entonces ahí hay espejo pues, entonces por lo menos y es mucho, mucho más barato el de Vogue, si no me equivoco anda por los 3 dólares y este andará a lo mucho 4 dólares comparado con 25, 30 mamita siento que súper vale la pena y este en tono es mucho más parecido al de MAC así que este también lo venden aquí en El Salvador no sé si ya les dije y también voy a tratar de dejarles el enlace del video que yo hice acerca de Wet n Wild en El Salvador abajo en la información de este video bueno, el segundo producto es un labial y es el que ando ahora por cierto, perdón, regresando a esto ahora me retoqué mi rostro de mi lado derecho con los MAC y del lado izquierdo con los Wet n Wild y se ve exactamente igual lo que les decía es que tengo un labial que es de la marca NARS este ni siquiera lo venden aquí y es súper, súper caro el empaque es lo más bello que hay en este mundo tiene imán no sé si lograrán ver pero es súper chivo y es el que ando hoy, ¿verdad? y es en el tono Michio lo que hice fue que me lo puse del lado derecho, arriba y abajo o sea, pero del lado derecho nada más y este, es súper lindo o sea, ¿a quién vamos a engañar? pero, no me acuerdo cuánto cuesta tampoco pero les digo niñas, carísimo no sé si anda por los 20 o 30 dólares por un labial es como, no, demasiado y aquí en El Salvador venden este de Vogue también o sea, Vogue está muy bien y es de los Super Fantastic en el tono Fantasia y ese es el que ando en mi lado izquierdo arriba y abajo mamita así que son exactamente igual mismo acabado misma duración bla, 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 bla solo que se anda por los 2 dólares y lo venden aquí en El Salvador ok el tercer producto es esta brocha que es la F80 de Sigma todas las que saben de maquillaje saben que las brochas Sigma son excelentes no las venden en El Salvador pero muchas veces las compramos en línea y las mandamos a traer tiene este handle como Rose Gold me encanta es súper bonito o sea, no lo vamos a negar y es muy buena calidad y esta es la brocha que a mí me encanta usar para base de mi lado derecho esta mañana me coloqué la base con esta brocha es Kabuki pero es flat vea o sea, como ven ahí y es súper de buena calidad lo lavas y lo lavas y te puede durar años nítido no se le caen las cerditas y todo, etc, etc y hace su trabajo perfectamente pero cuesta como 18 dólares y no la venden aquí entonces yo he encontrado dos duplicados el primer duplicado sí lo venden aquí y es de la marca Fake Face la venden en El Vencedor y entonces es igual y hace el mismo trabajo lo único que el handle el palo es más corto es más corto pero o sea igual funciona igual y yo me puse la base de mi lado izquierdo con este esta mañana entonces como 17 18 dólares y este como 5 dólares ahora el único problema de este aparte de que es muy corta el palito no siempre tienen en El Vencedor o sea, a veces tienen y a veces no una que yo he encontrado que es idéntica pero idéntica a la de Sigma es esta brocha o sea, hasta podrías confundirla esta es la de Sigma y esta es de la marca Royal Care esta es igual pero igualita esta la tengo desde hace 3 años 3 años y algo y este las compras en Amazon y cuesta 17 dólares también pero trae 4 mamita trae esta trae esta que a mí me gusta a veces para el bronceador o a veces para el rubor trae esta que a mí me gusta para el corrector de ojeras esta la acabo de lavar como pueden ver y traía no me acuerdo cuál otra no la veo pero ah, esta ¿ves? esta vez la uso para poner polvos para retocar en la zona T con polvos tipo el de MAC entonces son 4 brochas de excelente calidad por el mismo precio que una de las de Sigma entonces yo me inclino más por este duplicado que por este aunque este no lo venden aquí en El Salvador les voy a dejar el enlace abajo de Amazon pero si encuentran en el vencedor este pues el siguiente producto es un rubor que se llama Instain en el tono tuyau de la marca The Balm ellos tienen excelentes rubores mi rubor favorito es de The Balm pero no es este pero este es muy bonito y este tiene su espejito parece como una historia o sea el empaque del maquillaje cara es divino no sé si ya se fijaron o sea la brocha MAC NARS o sea los empaques son wow pero tú estás pagando por el empaque también y a veces uno lo que quiere es gastar nada más lo del muy maquillaje vea entonces este sí cuesta como 20 dólares cada rubor te va a durar la vida entera vea la eternidad entera este es el tono y es súper súper bonito no lo venden aquí pero yo tengo esta paleta de ELF que la venden aquí en Aeroplanaki que tiene cuatro rubores y pues es la paleta de rubores vea y pues tiene su enorme espejo y tiene estos cuatro yo he comprobado que este color es exactamente igual entonces estos cuatro rubores me costaron 8 dólares en Aeroplanaki si no me equivoco y pues este me costó 20 entonces y no lo venden aquí entonces como wow mucho mejor ¿verdad? y la duración la calidad etcétera es igual ese no lo ando hoy porque les quiero hablar de otro rubor que es el que ando hoy ese trata del rubor de Tarte de la línea Amazonian Clay y es en el tono Magic este rubor es el que ando en mi lado derecho es súper súper bonito es mate es duradero suavecito etcétera etcétera pero cuesta como no sé costará sus 18 dólares también más o menos por ahí y luego tenemos este de Jordana que por cierto también tengo un video hablando de a dónde venden Jordana aquí en El Salvador y también se lo voy a dejar en la información abajo de este video cuesta 3 dólares y es en el tono Touch of Pink y es exactamente el mismo rubor este lo ando en mi lado izquierdo y este lo ando en mi lado derecho son exactamente lo mismo este lo venden en El Salvador y es mucho más barato a todo esto ¿qué es lo que no venden en El Salvador? nada ¿verdad? bueno por último les voy a hablar de un iluminador se trata de siempre de la marca The Balm que es el Mary Luminizer y este iluminador el empaque o sea el empaque es como lo máximo siempre y es súper bonito tiene su espejito y es el que ando en mi lado derecho aquí como un poquito ahí es bello ¿verdad? pero es caro si lo venden en El Salvador pero no oficialmente ¿verdad? sino que en esas tiendas que venden maquillaje traído de Estados Unidos de hecho este me lo regaló Elisa Store este es el swatch no se los había enseñado este es el swatch de The Balm resulta que también en esas tiendas que venden cosas traídas de Estados Unidos o en línea tú puedes comprar este iluminador de Elf que se llama Baked Highlighter en el tono Moonlight Pearl y es exactamente igual miren eso y es el que ando en mi lado izquierdo yo ando durante el día y nadie se me queda viendo como mamita andas maquillado diferente no o sea se ve exactamente igual este anda por los 3, 4 dólares y el otro por los 18 así que espero que les haya parecido útil este video si fue así no olvides darle pulgares arriba y compartírselo a alguien que tú creas que le pueda servir si tienes algún otro de esos duplicados más económicos y si lo venden aquí en El Salvador pues mejor déjanoslo en los comentarios abajo para que lo podamos probar no olvides suscribirte fue Alicia Compra desde El Salvador hasta la próxima